Inevitablemente no somos amigos Algo entre nosotros es cosas del destino Deseos que se ocultan por toda la sangre Sonrisas, silencios que inventan lenguaje Secretos que dibujan un amor prohibido Salmas que se quieren más allá de todo Secretos que se esconden entre tu amor y el mío Los cómplices de los dos Susurros, silencios, sonrisas, miradas Mentiras, engaños, excusas cortadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres Con eso me basta Susurros, silencios, sonrisas, miradas Mentiras, engaños, excusas cortadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres Con eso me basta Inevitablemente no somos amigos Nosotros dos sabemos lo que está escondido La luna sabe todo sobre este delito La noche es testigo de nuestra pasión Secretos de nuestro amor y el mío Secretos de este amor que saben a pecado Si amarnos es delito somos condenados Secretos que me olvido cuando nos besamos Susurros, silencios, sonrisas, miradas Mentiras, engaños, excusas cortadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres Con eso me basta Susurros, silencios, sonrisas, miradas Mentiras, engaños, excusas cortadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres Susurros, silencios, sonrisas, miradas Mentiras, engaños, excusas cortadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres Con eso me basta Susurros, silencios, sonrisas, miradas Mentiras, engaños, excusas cortadas Idiomas de gestos que ocultan la trampa Te quiero y me quieres Con eso me basta Con eso me basta Gracias Bueno ¿Quién está enamorado?